Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que me encanta tener con ustedes siempre, donde pueden hacer sus consultas. Es muy sencillo. La pregunta es mental y ustedes escogen un número, uno, dos o tres, y ahí encontrarán la respuesta porque yo se la voy a dar. Concéntrense en esa pregunta y comenzamos. Los que escogieron el grupo número uno, esta es la respuesta. Tienes muchas dudas, mucha angustia con respecto a lo que está pasando y a lo que quieres saber y la respuesta no llega. Estás a la espera e inesperadamente algo va a suceder y vas a tener temor, pero al final va a ser a tu favor. Sigue, sé perseverante, vas a resolver esta situación. Simplemente quédate ahí porque va a ser sorpresivo el cambio que va a suceder que te va a favorecer. Sigue adelante. Esa es tu respuesta. Ahora, a las personas que escogieron el número dos. Paciencia. Piensas muchas cosas y la paciencia es lo que te va a llevar al éxito, sí, pero tienes que hacer algo. No esperando van a suceder las cosas. Esta vez te dicen, tienes que actuar para resolver. Si no actúas, no pasa nada. Tienes que dar el primer paso. Tienes que acercarte. Tienes que resolver. Tienes que buscar. Esa es tu respuesta. No te quedes esperando. Actúa que todo se va a empezar a movilizar. La energía se va a empezar a movilizar. Todo lo estancado va a empezar a desestancarse y vas a empezar por fin a avanzar, a lograr o a concretar eso que tú quieres. En fe, que se va a conseguir. Esa es tu respuesta. Los que escogieron el número dos. Y los que escogieron el grupo número tres. Evita discusiones. Ten cuidado con tus pensamientos. Que a veces cambias de una cosa a otra y no te defines. Te tienes que concentrar en los detalles que a veces no ves. Y así vas a lograr. Y eso es lo que tienes que hacer en este momento. Los detalles. Te vas a sentir seguro o seguro. Vas a concretar algo importante y vas a encontrar el equilibrio y la paz que necesitas. Pero es no desesperándote y fijándote en esos detalles que antes no has querido ver. Esa es tu respuesta. Y si quieres algo más preciso, más personalizado, necesitas aclarar una duda, resolver un problema, conocer más de tu futuro y quieres conversar conmigo, con alguna de mis expertas para poderte ayudar, ingresa ahora a chateaconjossi.com. Nosotras con mucho cariño te estamos esperando.